No me importa tu vida con ella, de igual manera nos queremos comer Es que tan solo si ella supiera que aunque estés con ella me quieres tener ¿Cuánto daría porque estés pa' mí? Si a pesar de todo sea aquí pa' ti Sin querer queriendo volvemos a caer una y otra vez, baby No me importa tu vida con ella, de igual manera nos queremos comer Es que tan solo si ella supiera que aunque estés con ella me quieres tener ¿Cuánto daría porque estés pa' mí? Si a pesar de todo sea aquí pa' ti Sin querer queriendo volvemos a caer una y otra vez, baby Cuando estamos en el acto y nos besamos, solo tiempo necesitamos No puedo negar la chumba que la pasamos, desnudame, desnudate y luego arreglamos Mi cama está vacía, tú lo estás viendo Actualicemos todos los recuerdos Hagamos facería, no guardamos el tiempo, hasta la despedida, baby, duro y lento ¿Cómo oculta lo que se siente una muerte en secreto y a la vez tan evidente? Tengamos el gusto de otra noche prohibida porque tú y yo juntos somos el polvo de la vida ¿Cómo oculta lo que se siente una muerte en secreto y a la vez tan evidente? Tengamos el gusto de otra noche prohibida porque tú y yo juntos somos el polvo de la vida No me importa tu vida con ella, de igual manera nos queremos comer Es que tan solo si ella supiera que aunque esté con ella me quiere tener ¿Cuánto daría porque esté pa' mí? Si a pesar de todo sea aquí pa' ti Sin querer queriendo volvemos a caer una y otra vez, baby Me llamas a las seis de la mañana Se nos hacen las doce y tú en mi cama El reloj marca a las cuatro y te llama de nuevo Pero a ti sin cojones porque nos queremos No me lo niegues, vive un castigo, duerme con ella, sueña conmigo Dile que no seas hombre, si sin dolor se te escapa mi nombre Lo digo aunque a veces la mente Tener por solo un reto es lo que quiero para siempre Tener por solo un reto es lo que quiero para siempre Tener-te gaires Tener-te gaires Tener-te gaires Tener-te gaires Teneron Teneron Militos